Última vez, Washington Muñoz, esta es la última vez, te voy a prestar el local para que ensayes, porque soy buena gente. Es verdad, yo por eso recurro a vos. Sí, pero ya, porque la última vez casi me llevas a la ruina. Pero vos tenés buen corazón. Sí, lo voy a hacer más por Coquito que por ti. No es eso, la culpa es de él. Ah, pero sigues con que la culpa es de él. Washington, última vez, última vez. Estás escuchando, ¿no? Frank, mi amor, hace 20 minutos te estoy esperando el carro. Estoy hablando con Washington. Ay, pero dejá de hablar con este viejo pelotudo y apurate. Fíjate, Washington, la llave está en la barra. Cierras el local y me llamas mañana, ¿entendido? Sí, gracias. Última vez. Gracias, Frank, gracias. Mira a lo que hemos llegado, viejo. El dueño de un boliche de mierda me caga de grito. Y encima el gato ese te dijo viejo pelotudo. Es una grosera. Se ve que no le costó nada darse cuenta de la realidad, ¿eh? ¡Ja! Estás hecho mierda, Washington, ¿eh? Porque pasan los años, pero el muñeco sigue igual. En cambio, vos te caés a pedazos. O sea, querés deprimirme cada vez más. ¿No te miraste al espejo? Sí, me miré ahí. Estás hecho mierda, Washington. No, esa es tu opinión, va, tu opinión. Es mi familia también. Yo no puedo salir de mi casa de la depresión. Mi mujer tiene que salir sola. Bueno, siempre salió sola. ¿Qué? No, que siempre salió sola. La angustia que tenés sale sola. Ah. Tomá pastillas. Estoy tomando pastillas para dormir. Sí, pero tomá de las otras para despertar ese muerto que tenés encima. ¡Ah! ¿Hace cuánto que no le haces comer a la chaucha? Oye, me hablemos de cosas serias. Vos sabés que mis hijos me dicen que no me reconocen. Y claro, si seguís chupando como nunca, te emborrachás, te encuentran en la calle perdido. Decí que me tenés a mí, que te vivo alentando para que sigas adelante, viejo de mierda. Tengo pesadillas de noche, tengo sueños. Sueños que la gente me grita, me insulta, me tira cosas en el escenario. Nunca tuve estos sueños. ¿Estás inseguro? Exactamente. Esa es la palabra. ¿Y qué? ¿Por qué esa inseguridad de un tipo tan talentoso como vos? Es porque nunca trabajé para 100.000 personas. Ahora viene un empresario para contratarnos para un show para 100.000 personas. Te van a matar. No, no, ya es gracia. La última vez actaste para 8 y casi nos matan a trompada todos. Con 100.000 te van a comer vivo. Yo siempre zafo, vos lo sabés. ¡100.000! ¿Quién es el pelotudo que te quiere contratar? No, es un empresario puertorriqueño. ¿Puertorriqueño? Mirá vos. O por... Es que es el empresario. ¡Washington! ¡Ah, la cara de puto que tiene! ¡Hola! ¿Cómo se va? Un honor, ¿eh? Igualmente. Un honor, Washington. Qué lindo, qué lindo poder encontrarlo. Qué lindo boliche que hay. No sabía que tiene un boliche tan lindo. Le agradezco mucho. Tome asiento. Y Coquito, muñeco. Qué inefable el muñeco, ¿eh? ¿Por qué no me tocas esta un ratito también? ¡Tome asiento! Sí, sí. Qué lindo. Ricardo era usted, ¿no? Ricardo, sí. Ricardo. Ricardo, la pinta de cagador que tiene, por favor. Qué lindo. Bueno, lo estoy escuchando. Qué manera de introducir la charla como para romper el hielo. Sí, es un humor agresivo el nuestro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegro mucho. Siempre rompo el hielo. ¡Ja! Para que él chupe vino fresco. Para eso rompo el hielo. ¡Ja! ¿Cómo hace, no? Para manejarlo así a la distancia. Yo puedo, mire. Cosa tan particular. Sí, mire, mire, mire. Hola, ¿qué tal, negro? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Así que vamos a ir a Puerto Rico? ¿Eh? Es lindo. Estoy muy contento, eh. ¿Se nota que muevo los labios? No, no, para nada. Encima está fumando. Bueno, es de los grandes. Es de los grandes. Miren, mire ahora. Es maravilloso. Así es, así somos nosotros. El número éxito de Miami y aledaño. No, 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 no. Mientras saca el humo, mientras saca el humo, el muñeco habla. No, y a veces hablo y él se tira pedo. Eso es lo peor. Me lo tengo que aguantar yo. Cantidad de cosas, ¿no? Que sabe hacer a la vez, digo. Sí, claro, sí. ¿Le molesta que fume? Sí, pero bueno, no importa. No, no, por favor, lo apago. Y encima, es pelotudo. Mirá, le molesta que fume. Y tiene una cara de gay. Te aviso que este te va a cagar, ¿eh? ¿Por qué no arreglamos el tema del contrato? Si lo trajo el contrato, lo primamos. ¿Cuánto va a pagar el señor? Yo lo he, bueno, eh. ¿Cómo lo dice, eh? ¿Cuánto va a pagar? Bueno, lo he hablado concesudamente con la empresa, que es mi señora y yo. Oh, terrible gato la mujer. Vamos a hacer el esfuerzo de pagar 100.000 dólares. No, no puede ser. 100.000 dólares, si él... Pero si Washington cobra 22 dólares con 50 cada show, ¿cómo va a pagar un millón? No puede ser tan pelotudo usted. No dijo un millón, dijo 100.000. 100.000, peor. 100.000, un millón es la misma mierda. ¿Cómo va a pagar si vos nunca cobraste ni 20? 22 con 50 el último. Y te cagaron a trompada. No, no entiendo bien, Washington, este tipo de humor. No sé, usted cobra menos. Yo me estoy excediendo con el precio. No, a todo lo contrario, estamos pensando en que es poco. 22 dólares con 50 le cobramos a los jubilados y a los chicos. Mentira, mentira, es el caché de él. Mirá que vas a pagar 100.000 dólares por este show de mierda que cada vez que actúa lo cagan a trompada. Dejate de joder. Pero cómo, me está haciendo... O sea, yo entiendo la broma, me está haciendo dudar un poco. No, no. No puedo parar con el humor. Aparte, no puede ser tan pelotudo de pagar 100.000 por este show de mierda. Tómatela, garca. Tenés una pinta de garca vos. A mí no me dicen las cosas de esa manera, Washington. No, no, me está hinchando un poco las pelotas. Me está calentando. No, no, pero... Y me está diciendo las cosas de la garra. Comprate calzoncillos grandes y tenés la pelota inflada. Tómatela, trolo. ¿Qué querés callar la boca? Pues callate, viejo de mierda. ¡Cállate la boca! ¿Pero qué se hace que habla con el muñeco para hacerme creer que el muñeco es el caro y no es usted? Yo sé que es usted, Washington. Y que sea la última vez que me trata así. Que sea la última vez. A mí nadie me trata así, ¿me entiende? Pero tómatela. Pelotudo de mierda. Tómatela, cagador. No lo voy a contratar un carajo. ¿De dónde es contratar a Paloma San Basilio, pelotudo? Pero hacelo pedacito de astilla, la mierda esa. Hablá ahora, hijo de p***. ¿Me querés decir a dónde querés llegar? ¿Qué querés que nos moramos de hambre los dos? Le di en el canal 41, no, que te pague 100 mil. ¿Qué tenés contra el canal 41, algún problema? No, no te lo paga el canal, te lo va a pagar este Garca, güarfa, vos. Vos te quedés cada pelotudo ese. Mirá que va a venir uno a pagar 100 mil dólares para tenerte a vos. No tómatela. Sabés que tienes razón, te voy a hacer astilla, me tenés podrido. Ya, viejo borracho. Viejo borracho las pelotas. Andá a cagar, yo soy muñeco. Vos sos un muñeco, hijo de p***. Eso es lo que sos vos. Y nos vamos a cagar de hambre, pero nos vamos a cagar de hambre juntos. A vos te voy a encerrar en la valija y no te voy a abrir nunca más. Ah, me escapo. Está, y dejá de decir malas palabras. Ya no tiene recursos, viejo, ¿eh? Estamos en el horno, ¿eh? Lo único que falta es que ahora le echen la culpa al muñeco. Siempre la culpa la tiene el muñeco. Mirá vos. 100 mil dólares. Y a mí no me quiso contratar solo. ¿Qué es lo p***?